Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se店 de lo Que me voy a robar una, pueden ser dos Quiero una que se me treatment encima Bailándome de abajo para arriba Arriba Pa' que no pierdan el norte Quiero que se me reporten Que ya se fue a lo under, under, under Las que aguante trote Se forma y trope Así bien duro hasta que siente lingote Y bien picante Hasta que explote Pa' que retumbe el party under Las que aguante trote Se formo y trope Así bien duro hasta que siente lingote Y bien picante Hasta que explote Pa' que retumbe el party under Se va a tomar dos pilas, el enlao no la domina Diferente, está caliente, quiere que le meta el diente Mami, que te sepa y que te motiva Ella sabe que esto es cuestión de mech Estas las perrean hasta en Chapultepec Vente de mente y ponte pa' verte Que yo sé que con esta prendo a la gente Tiembla, panty, jean con flow Sumérquete, chiquétale al Joclo Mira como se le marca ese hot dog Cuando me perrean en la disco, mothafuck Yo me la quiero llevar a todas porque las perreo Hizo un movimiento con esa tentación Oh, mira como lo partió Oh, como le encanta el ball Aburridita de cantantes consonantes Se pone bien crazy cuando rompe el ambulante Sharon son el drag, el baby, y que lo mate Porque Jane se suelta con todos los animales Dale como tanque pa' que sienta el maltrate Tira duro como lo maleante Así como lo tiempo de antes Y te voy a enseñar cómo se bate el chocolate La que aguante el trote, se forma el trote Así bien duro hasta que sienta el lingote Y quien me cante hasta que explote Esto es pa' que retumbe el party on deck Dorme de tu flavor y vivámonos del viaje Si viniste con una amiga pues que se prepare Dale dale, reading, reading en el vare Para que sigamos viendo ese vare Estamos crítico, místico, lístico, explícito No te vayas que me estoy volviendo cítrico Que estamos quedando en estado rítmico Y en mi hipotético, casi verídico Quédate tenerme Dale mamacita que esto no es que sea de suerte Tente que al igual que yo también quiero tenerte Dale mamacita que mi jam se te queda no inconsciente Andamos claro y lo meto como lebrón Estás buscando que te maten la misión como Gisbon Fine, es que estamos rompiendo la medición Los paso en mi patineta como Bart Simpson, huevón A mi metan mi fucking bonificación por hora Chain baby, kickboy, goleamos como Maradona Todas las gatas nos piden perroquetona Y a todas las shotty me depono Que hacen gatas a los hombres Si, y las mujeres toman mucho Ok, y más de una botella por noche Y cada ocho ya es lo mismo, derrochen Entonces ellas piden broche ¿Qué? Y hay que cerrar con broche ¿De qué? De odio no sea faltoche Llama a Chen a los maniáticos Mater Limbo al party, hombre Woo! Chain baby, kickboy Oye, Chain baby, kickboy Oh, yeah Crazy Hawk Records Sonic el Dracón Cancel Oye, dímelo Bando en la league Desde Barrio, Antioquia Oye Master Limbo Woof Oh, fucks Oye, oye, oye Uh, uh 이빙